¡Nos son 18! ¡Son 48! ¡Ni una ceci nada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Vení a tener su vida! ¡Estamos aquí porque queremos concientizar un poco a la población para que reaccione frente a la ola de femicidios que estamos viviendo en Nicaragua es simplemente mujeres y hombres que estamos indignados con lo que está pasando y que nos preocupa que la población lo normaliza y lo vea como algo que no se reclama creemos que cada una de estas mujeres tenía derecho a la vida y queremos que se recuerden sus nombres y evitar que sigan pasando estas cosas La razón es visibilizar los nombres de las mujeres que el sistema no quiere visibilizar Nosotras estamos preocupadas por este problema de la violencia contra las mujeres y entonces decidimos organizarnos y promover esta acción que es parte de un montón de acciones ¡Ni una ceci nada más! Lo que demandamos es que haya presupuesto para trabajar para evitar los temas de violencia para aplicar la ley sería importante que vuelvan a revisar el tema de los cambios que hicieron a la ley 779 pero sobre todo es un tema de una educación diferente que tiene que venir desde las escuelas y que tiene que ser impulsada desde el gobierno y desde el estado Hay 48 casos y solamente se registran 18 casos lo cual es, o sea, ¿por qué la están invisibilizando? Justicia, ¿verdad? Con esos 48 casos que esos 48 femicidas realmente deberían estar presos son una minoría los que están presos la mayoría está en la calle, la gente está hablando de otras cosas como el mundial o temas como más banales y no tanto de la violencia hacia las mujeres entonces, por un lado a la gente, ¿verdad? que tome conciencia de esta problemática y a las autoridades que tomen medidas y que se haga justicia con estos casos y que se haga justicia con estos casos